A la vista del gráfico semanal de Banco Popular podemos ver cómo a priori se dan las condiciones para apostar por el inicio de un interesante movimiento de recuperación en los precios. Y es que no solo el subyacente parece haber encontrado soporte en el nivel de ajuste retroceso que le confiere el 61,8% de Fibonacci de todo el tramo alcista desde los mínimos de abril, sino que además parece querer reestructurarse al alza desde la base del canal bajista desde los máximos de 2014. Por lo que colocando un stop loss por debajo de los mínimos de enero, 3,52,5 existe la posibilidad de ir a buscar la parte alta del canal en los 4,80 euros.